¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ocurrirá? No lo sé, pero acaba de salir el Insight, acaba de salir el Q&A de la rastra, de verdad, una de las cosas que acabo de ver en el Insight, que os recomiendo encarecidamente que lo veáis, y donde han analizado dos puntos, dos puntos contestando a este debate, a este feedback, a esta guerra de comentarios que hemos tenido últimamente. El primero es que dicen, dicen en el vídeo que las cajas de raspado serán considerablemente más caras que las de los componentes estructurales o componentes de construcción. ¿Se viene nerfeada? ¿Se viene duplicada de precio con las cajas de raspado? Yo quiero entender que será lo primero, bajarán el precio de lo que es la caja de salvaje estructural, y además, en el mismo vídeo, un poquito más adelante, casi a la mitad, comentan que sigue sin ser obligatorio, aunque recomiendan encarecidamente por el precio que tendrá el raspado, que se haga, pero no es obligatorio para destruir la nave, también especifican que los Scythe de tamaño de la Vulture no podrán con naves del tamaño de la Star Runner, mientras que la Reclaimer podrá romper todo lo que hay actualmente en el verso, incluso una Idris que se ve en el vídeo. Así que veremos a ver, veremos a ver, porque si veis, también hay lecturas de información en el chat que a mí me daban ese interrogante. Quiero ver si esa modificación real, porque esto fue, vale, de cuando sacaron el prototipo, os acordáis, y dijeron que lo estaban estudiando. Bueno, pues en el vídeo, recogen cables, y dicen que esa idea no era viable para su motor gráfico, que tenían que sacar, porque para este año tenían que darle funcionalidad, y que esto que tenemos es, podríamos decirse que temporal, el Munchin, el Masticado, sí o sí aparecerá más adelante, con la llegada del diseño del Maelstrom, vale, con lo cual, contesta y reitera a todos aquellos que dicen que es una mecánica muy simple, que están a la espera de que Maelstrom entre como tecnología en el juego, y que a partir de ahí, se adoptará una mejora, para que todavía se pueda hacer el Masticado en un futuro. Así que chicos, genial, ni tan mal, mañana cae, no cae mañana, tic-tac, o santo que hay. Dicho esto, visto el insight, me lo quito de en medio, y nos vamos... A la reina y señora de la minería en el futuro, la reina y señora que vosotros, vosotros, la comunidad, votó, en esa Citizen.com de 2022, o la marca de RSI, a la tamaño minera entre Mole y Orión, que se ha llamado y se ha denominado Arrastra, y la ponen así a fronte los trabajos más importantes en los confines más lejanos de la galaxia, con la plataforma minera insignia de RSI, en el espacio profundo. Las operaciones a gran escala, que tradicionalmente requerían una vasta flota de múltiples barcos, la gestión de trabajadores autónomos problemáticos, y la intervención del gobierno, ahora pueden ser manejadas fácilmente por una pequeña tripulación, y una sola nave, que se ha vendido y está actualmente a 525 dólares, en Stand Alone, 125 euros, no dólares, euros, siempre que la tripulación esté capacitada, y el barco sea, por supuesto, una rastra. Después de la revelación del concepto en la IAE, de este año, encuestamos a la comunidad, sobre sus preguntas candentes, sobre Arrastra. Así que, leamos pues, porque aquí se vienen contestaciones a todo lo que se propuso, a todo lo que leímos, y a lo que en los directos pudimos ver, o en este caso, interrogar cómo se comparan las capacidades de refinación, muy buena, la primera en la cara, de la Rastra, con la Spanzef, la Orion, y la Galaxy. Y nos comentan, la Rastra tiene dos reactores, que le permiten ejecutar dos órdenes separadas, al mismo tiempo, estos reactores son mucho más grandes, que los seis, que se encuentran en la Spanzef, lo que permite que cada pedido contenga una cantidad mucho mayor, de mercancía, si bien los números para el refinamiento controlado por el jugador, aún se están resolviendo, no queremos dar detalles específicos, pero se espera que cada reactor, puede refinar, aproximadamente, la misma cantidad que una Spanzef puede refinar, de una sola vez, una comparación, con el módulo de refinación de la Galaxy, estos reactores tienen aproximadamente la misma capacidad, y naturalmente, en comparación con la Orion, son significativamente más pequeños. Para que lo entendáis, Arrastra dos generadores, uno solo de la Rastra, puede refinar a la vez, lo mismo que la 6 del Spanzef, y en capacidad, estos dos de la Rastra serán iguales, que los dos de la Galaxy, y la Orion, en cambio, los dos que tiene, tendrán mucha mayor capacidad. El Arrastra es capaz de refinar, Quantinium, y si es así, es capaz de crear su propio combustible, y utilizarlo como una Odyssey, puede refinar, Quantinium como recurso, pero, no tiene forma de devolverlo a sus tanques de combustible, con lo cual, se genera puramente, como producto básico, para comerciar. Metemos a la Mole, y a la Prospector, como se comparan las capacidades mineras de la Rastra, con la de las naves, que acabo de mencionar, y es que, se encuentra, entre la Mole, y la Orion, con láseres de Scythe 3, capaces de romper rocas, más duras, y a mayor distancia, que la Mole, y ya recordáis, Scythe 1 a Scythe 2, es un 1,3, mayor en stats, del 2 al 3, no lo sabemos, a ciencia cierta, pero es posible que caiga también, un porcentaje, muy similar. Los láseres de minería de la Rastra, están hechos a medida, ¿cuáles son los beneficios, de un láser, de tamaño 3? No están hechos a medida, y tendrán, rutas de actualización, como otros láseres de minería del juego, con lo cual, podremos optar, a diferentes cabezales, de Scythe 3, para la Rastra, en cuanto al tamaño, simplemente, proporcionan mayor alcance, y producción de energía, de forma predeterminada, ¿será posible llevar material, de sacos de mineral, a este barco, para refinarlo, como la Prospector? Sí, la Rastra, tiene dos puertos, capaces de tomar bolsas, de una Prospector o mole, y, refinarlas, ojo importante, que encima, es refinería móvil, como una Spanser, veremos a ver, hasta qué punto, pero esto era importante, era una duda, seguida de otra, que contestaré, más abajo, ¿alguno de los láseres de minería, puede ser controlado, por el piloto? Pues evidentemente, no, todos se controlan, y de forma remota, en las estaciones, dedicadas, es más, la torreta remota, de arriba, hace deployed, se mete por dentro, de la nave, y baja a la parte, de abajo, y aquí viene la pregunta, clave, que no podíamos ver, por el concepto, en 3D, que no se sabía, si los tenía, ¿tiene Beetle? ¿se puede tener, en sustento de pie, de pie, perdón, en el aire, dentro de una zona, por gravedad, en un planeta, y la contestación, es que sí, hay Beetle dedicados, integrados en la nave, que le permiten flotar, sobre la superficie, del planeta, por lo tanto, ¿tiene el barco, un compartimento exclusivo, para vehículos, o se utiliza, el compartimento, de carga interno, de 64 escu, para este fin, ¿cuál es el vehículo, más grande, que podrá caber? El compartimento, para vehículos, se encuentra, en el centro, del espacio de carga, con lo cual, la bodega, de 64 escu es compartida, ambos, coexisten, con rejillas de carga, en los bordes, del espacio, no está centrada, véase una coni, y no está, en los laterales, el espacio central, está diseñado, para albergar, dos ROG DS, o dos vehículos, del tamaño, de un Ursa, madre mía, y encima, compartiendo la zona, esto es una locura, de espacio de bodega, el almacenamiento, externo de mineral, utiliza contenedores, escu estándar, bolsas de mineral, sin refinar, o algo nuevo, utilizaremos, contenedores, escu estándarizados, para permitir, una gran, interoperabilidad, interoperabilidad, madre mía, pero por favor, interoperabilidad, con otros vehículos, en el universo, por ejemplo, el descargar y transportar, dicha carga, madre mía, esto lo tengo que ver yo, en inglés, que asientos, pueden controlar, los misiles, de la rastra, el asiento del piloto, tiene el control, sobre, los misiles, hay otros puntos, de entrada, a la rastra, además de la rampa trasera, hay un gran, collar de atraque, en el costado, del barco, así como un elevador, de tripulación central, que llega, al suelo, madre mía, el elevador, de tripulación central, como, lo que vemos, en la Ovalmia, es que, qué nave, pero bueno, qué comodidades hay, a bordo de la rastra, y ojo, con esta, es que esto es la leche, habitaciones, para la tripulación, almacenamientos, bastidades de armadura, atención médica, etcétera, el arrastra, tiene, un área de literas, compartida, para la tripulación, y un área, compartida, separada, para que se relajen, y preparen, la comida, no hay salas, médicas, exclusivas, a bordo, con lo cual, no, te vas, a poder, curar, hay instalaciones, integradas, de almacenamiento, de armas, y trajes, pero, no tiene, una armería, dedicada, es que ya sería la hostia, ya si encima, ya, hace todo eso, y tiene, una armería, a bordo, sacarle una skin, militar, ya visto, visto para la sentencia, madre mía, madre mía, como pinta, como pinta, la arrastra, al igual, que la última actualización, de hace unas horas, donde ya confirman, que esta noche, y mañana fiesta, viernes, tendremos la wave, abierta, para todo el mundo, en eptu, y ya, aunque no sea oficial, se prepara el tic tac, y la cuenta atrás, para que esta actualización, caiga, en el live, si nos, volvemos atrás, de como lo han hecho siempre, y, hacemos un poco de recuerdo, todos los partes, que han avanzado, a esta velocidad, y que han caído en viernes, han salido en la madrugada, hacia el sábado, con lo cual, pinta, de que va a ser así, es seguro, no lo sé, se acaba de liquear, otra cosa, con referencia, a alguna sorpresa, y todos sabemos, que la santo que hay, en temas de armamento, está metida, en el código, no han sacado el parche, de esta noche, de todo el mundo, pero es muy probable, que en este parche, venga la información, en línea de traducción, de si se confirma, que sale la santo que hay, o, por otro lado, que sale, el F7C, MK2, que estaba también, en el limbo, no lo sé, mientras esperáis, os dejo aquí abajo, un vídeo, que he recortado, y he dejado, de este directo, porque el directo, de mañana, va a ser, épico, con cuenta atrás, incluida, para saber, si realmente, tendremos la actualización, y es que, en esta mañana, en el desayuno del ciudadano, hemos estado jugando bunkers, a 30 FPS, estables y fijos, siendo una auténtica locura, una auténtica locura, la IA, de verdad, verlo, merece la pena, y mañana, se viene el día, se viene el fin de semana, this is the week, gente, nos vemos, pasar un feliz día de viernes, y nos vemos, a mediodía, a las 3, hora española, bye. ¡Gracias!